Vamos en una entrevista para Alebrijas Televisión con José María Ramírez, el famoso Cheman, jugador conocido por la afición oaxaqueña y que este miércoles pues hará su presentación como titular, ya jugó unos minutos en el pasado encuentro de Copa. José María, ¿qué sentimiento te embarga después de, bueno, en esta oportunidad de aparecer en el cuadro titular? No, una buena oportunidad que se debe de aprovechar al máximo, la verdad, contento y feliz de que el día de mañana pueda iniciar, primero Dios, y echarle todas las ganas, todos los kilos y toda esa técnica tácticamente, estar bien concentrados dentro de la cancha. Es algo digno de destacar, te ha costado después de tanto estar parado, pues has hecho doble esfuerzo para poder estar al ritmo de tus compañeros, la inactividad o la falta mayor de ritmo en la cancha termina afectando a veces, ¿no? Sí, sí, claro, el partido del martes en Tapachula, la verdad, entré 10 minutos antes de que acaba el primer tiempo y bueno, un poco ahí contento, feliz, pero a la vez sí me costó un poco y al segundo tiempo creo que me acomodé mejor y con las indicaciones del profe Rayas pues uno se da para eso, ¿no? O sea que tiene que hacer esos movimientos y me sentí bien ya, la verdad, al final los últimos 5 minutos ya no aguantaba, pero es parte de todo esto, cuando tienes continuidad futbolística pues ya no te cuesta, ¿no? Pero el regreso y la emoción y muchas cosas pues hace que a veces se tense el cuerpo y digo, lo bueno es que se dieron bien las cosas en cuestión de que se entró un rato, ¿no? Pero mal por el resultado porque nosotros teníamos que haber ganado e íbamos por el gane siempre con la mentalidad ganadora, pero el día de mañana salir con la decisión porque esos 3 puntos se tienen que quedar en casa. ¿Cuánto tiempo estuviste parado después de estos minutos del pasado martes? ¿Cuánto fue y qué sentiste en volver de nuevo al terreno de juego? Ah, bueno, fueron 3 años de inactividad y la verdad fue una emoción bárbara, no hay nada, digo, en la vida a uno que le encanta el fútbol, regresar a las canchas, un estadio casi lleno de tapachura, la verdad una gran emoción, satisfacción de que pues se viene trabajando, de que se dan cuenta de tu trabajo y bueno, agradecer siempre a los a todo lo que es la administración de Alebrijes, al cuerpo técnico, a los compañeros que me han ayudado mucho, la verdad, muy muy contento de estar en esta institución. ¿Qué representa un partido importante contra Cafetaleros? ¿Se tiene que ganar viendo las estadísticas y la tabla de posiciones? ¿Para quitarnos de problemas, para estar haciendo cálculos, hay que ganar, sí o sí? No, es como te digo, desde que empezó ya la preparación para este partido y siempre con la mentalidad ganadora que impone el profesor Rayas y de que se tienen que ganar y esos tres puntos se tienen que quedar acá porque en verdad somos un equipo ganador, se ha venido demostrando y todo ese esfuerzo que se ha hecho en los partidos anteriores se tiene que haber demostrado el día de mañana con un triunfo y más bonito aquí en casa y ya asegurar la calificación directamente. La directiva requiere del apoyo de todo Oaxaca, ha puesto un precio de 50 pesos la entrada general, que todos los oaxaqueños estén aquí, ¿no? Ah, igual yo les hago una invitación a todos los oaxaqueños, la verdad contar con su apoyo es demasiado importante, que ustedes también sientan, uno sienta todo ese cariño, todo ese afecto que vienen a mostrar acá y toda esa porra que viene a echar con mucho corazón. Pues agradecemos a José María Ramírez, Chema, esta entrevista para Lebrijes Televisión, un jugador que hemos visto todo su esfuerzo en estos meses y las ganas y el cosquilleo por estar mañana de titular de Nueva Cuenta, ¿no? No, muchas gracias a ustedes, la verdad también he contado con todo el apoyo de ustedes y un saludo a toda la afición oaxaqueña, a todo, a todo este Oaxaque, que nos puedan venir a echar porse el día de mañana. Gracias.